Hola amigos bueno hace bastante tiempo que no he subido vídeo a mi canal de youtube se acantó cuenta el último vídeo que subí fue hace siete meses pidiendo disculpas previamente a todos mis suscriptores y a todas las personas que me piden temas la verdad que me piden muchos temas por hacer y eso bueno hoy hoy le traigo un nuevo un nuevo tema que hice que este canetti espero que le guste lo primero que vamos a hacer una vez cuando ya hayan descargado el archivo le va a quedar algo así tanto doble clic y eligen el idioma español aceptar y esperamos recuerdo que todos estos temas son hechos 100% por mí le damos siguiente escribimos la clave que va a estar apareciendo ahora en la pantalla en la pantalla le damos siguiente 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 y ahí ya se va a instalar el tema esperamos esperamos un poco esperamos un poco esperamos y finalizar entonces después que finalizamos vamos a personalizar y buscamos el tema bueno bueno este es el tema recuerdo que estos temas son hechos 100% por mí este es T0 este es el equipo disco local un video por ejemplo eso y este es el menú espero que les guste el tema y dale like al video y suscríbete ya que eso ayuda bastante el canal siga creciendo y se puede traer nuevos temas y si tú quieres que te haga un tema me lo puedes dejar en los comentarios en esta parte donde dice comentario ahí déjame el tema que queréis que haga desde allá nos vemos en un próximo video 2 2 3 2 3 Gracias por ver el video.